Sabemos cómo es el trayecto. ¿Cierto muchacho? ¿No la estás pasando bien? ¿Se te estalló la pepa? Creo que se le estalló la pepa. ¡Holi! Oye, ¿cómo llegaste aquí arriba? ¿Quieres prenderte a la fiesta? Vamos, salta ahí bien tomado. Muchas gracias muchacho por la invitación. Bueno, los escenarios. Mis dieces. Esa cruzó una porquería. Cuando se trae la salida de pie de cuarta, me echaron a mí, ¿puedes creerlo? Así que robé esta palanca porque me dio la gana. Se me trae sufrir a agotear esta palanca. No la necesito y no quiero que me agarren con ella. Un trago y me da la palanca. Estamos descubriendo ya cositas que tenemos que hacer. Es que es lo importante de ir conociendo a la gente y para qué no nos juntamos. Mira el Daft Punk. Hola a todos. Soy DJ Maxi. Que empiece la fiesta. Estamos por acá. Soy de su atención a nuestro amigo, de dudosa reputación, Blazer. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner este sí de acá. Con este disco, bla bla. Perfecto, yo puedo haber desbloqueado Scratch, como que rafiné mucho ya, para los que estaban un poquito más abajo, recogemos bebida extra, muchacho, te tengo tu bebida, jugamos en la palanca, Súbeme, DJ Maquí, ¿sí? ¿Qué dices, guapo? Ra, tengo una relación muy buena con los sentinelas, no entiendo por qué la gente se queja tanto de ellos. Sigamos, pues. A ver, ¿qué pasa? Ah, está capturada, Clemente. Y la traicionó, la traicionó el otro mano. Los pájaros de un tiro, no es tan inteligente como pareces, gatito, pero bueno, no es nada personal, los negocios son negocios. Los negocios son dinero, lo valoro mucho más el dinero que la amistad o la camarilla. Que piro, son todos tuyos, son todos suyos. Oye, jueves, mañana hay directo sí o sí. Logro desbloqueado, hay gato encerrado. Y me quitaron a B12 y mi saquito, y mis pines, que piro vos. Busquemos a Clemente y a B12. Mira, le ponen una imagen del cielo ahí. ¡Cárcel! Estuvo bien solventado, sorpresivamente. ¡Como! Vamos, miren, evitemos la cámara de seguridad, no sé si sirva. Y allí no hay manera de pasar. ¿O sí? No lo hacemos, en cambio. ¿Eres un gato? Claro que sí, justo ahora soy el Michi. ¿Estás bien? Lo dudo. ¿Está la cajita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sentinela. Quisiera mirar todas las celdas, por si acaso encontramos a Clemente. ¿Qué pasó? Sentinela. Pero va a ser que no. O un recuerdo, güey. Me he vuelto adicto a buscar recuerdos. ¡Ay, señor! ¡Qué pena, señor sentinela! Fue un error de cálculo. Se huyó, se huyó, se huyó, se huyó. Aprovecha el bug. Sencillo. Solo es pensar por un segundo y sale. Sale para pintura. Las llaves, bien. No tengo a B12, por eso no me traduce lo que dice. Pero tampoco hay que ser genios para verlo. Así que tengamos lo en cuenta. Agregar llave. Ah, lo llevo en la boquita, mira. Espectacular. Espectacular. Muchas gracias. Ahora no. Es un nombre de chica, pero... No, eso no es un nombre de chico. ¿Y ahora? Esto decido Clemente. Tenemos que encontrar a mi robocito Ay, ¿qué pasó? Ay, ahí está Encerrado mi robocito Eso es, papá Ayúdeme a salvarlo que es mi amiguito No se han activado alarmas Supongo que Eso significará que no saben Que nos escapan Ya sabemos cómo es Vamos a hacerlo a máxima velocidad Listo, bien, 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 bien Ya sabiendo Chupado Ahora el problema es salir de aquí Con B12 en la boquita Aquí nos podemos ahorrar un montón de camino No puedes hacer nada con toda mi velocidad No tengo No tengo, no tengo Bien Bien Y ahora tenemos cariño Y mira Y mira Me alegro de que hayamos reunido otra vez Pero aún no estamos a salvo Vemos que encuentra una manera de salir de aquí ¿Puede salir esta palabra? No importa Me gusta lo que veo Yo me encargo, guapo Lo suyo Sería guardar a cada uno En una celda distinta Para que se nos haga Haga quizás un poquito más fácil ¡Se me ha dado la rampa! Uy, maldición, oigan ¿Complicado? Lo fácil que era ¿En la tarde habrá directo, guapo? Seguramente sí Esta puerta es la única manera de salir De esta cárcel Creo que podemos abrirla desde esa sala de control Allí, pero tenemos que encontrar una forma de acceder a esa habitación Y investiguemos el lugar A ver, espichemos un poquito las teclas del teclado Por aquí también espichemos todo Y ahora vamos a ver Se vienen los sentinelas ¡Santa cachucha! ¡Esperame, general! ¡Esperame, general! ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Vamos a ir al exterior a toda costa. ¡Ay, tan bonito el gallito quedó triste! ¿Por qué? Ahora formas parte del equipo. No es que todo se nos llega al exterior, pero uno de nosotros tiene que... ¿Obtuviste un objeto? ¡Vete ya! Te guardaré en mi ram forrastero, forrastero. El gatico debe ser hermoso, de verdad. Todo hay que decirlo. ¿Listo? ¡Vamos! ¿Vamos a volver a la ciudad donde estábamos antes? Me parece... ¡Ay, no! ¡Esta es la llave del metro! ¿O no? Sigamos este cable a ver a dónde lleva. De hecho, todo lo había hecho... Bastante fluidillo. ¡Ah, mira! Aquí es. Ahí va. ¿Y la batería? Supuesta. Y ahora sí, podemos hacer uso de la llave. ¿Que se me olvidaba? Cuidado de la batería. ¿Que es aquí? Usar el metro. ¡Perfecto! ¡Nos vamos! Espero que no haya surs por el camino. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! ¿Hacia allí está la salida? ¿Será este el exterior, muchachos? ¿Será este el fin del juego? ¿Volveremos con nuestra Michi Familia? ¿Cumpliremos con el título del directo? ¡Míralo! ¡Hola! ¿Cómo puedo ayudarte? Eh, pues... No era... No era predecible Pero al final lo hice No estaba muy bien explicado esto Lo importante a la larga Es conseguir La sala de control de la ciudad lo controlaban todo desde aquí y está vacía La peste a... La peste a... La peste... Ahora me acuerdo Todos estaban muriendo y pensaban que estaban por encima de todo No hicieron nada para ayudar Yo moría en un momento que me sentí impotente No pude hacer nada para salvarnos Pero todavía puedo ayudarte Todavía podemos salir juntos Llevarles los recuerdos de la humanidad Y de las personas a las que quise Aquí deben controlar La puerta, ¿no? Diría yo Aquí está la computadora principal Nadie ha estado aquí nada Nadie ha estado aquí nada Toda la ciudad está arrapada en un ciclo de bloqueo desde hace mucho tiempo Si los activamos quizá podamos salir Tendremos que poner el resto de esos sistemas en link Estas computadoras contienen los datos que necesitamos Tendremos que encenderlas Mientras haces eso buscaré contraseñas y clases inquietadas para adentrar en el sitio Ok, yo, el gatico, debo encender las computadoras Listo, B12 Funcionó, buen trabajo Lo encontré No sé cómo abrir la ciudad Algo no está bien Era de esperar Espera, tal vez haya otra forma de entrar Sistema de apertura del techo está bloqueado Esta es la estación de trabajo para abrir la ciudad Pero hay varias capas de seguridad que nos hicieron usarla Ahora tenemos que hacer lo mejor que se va a hacer Yo piratearé las máquinas Y tú distribuirás algunas cosas Sí Sí que no se va a servir Ay, que piratearé esto, mira Ah, ok, ok Perfecto Perfecto Ay, no, no podemos parar Todo tranquilo, hermoso Fírate a muchacho No te preocupes No te preocupes, puedo recargarme una vez que entreguemos estas opciones de trabajo Algo me dice que no va a salir bien Creo que este cuerpecito está en las últimas No pasa nada, está de bien Solo llévanme a la estación de trabajo Podemos desactivar la data Muy bien, estamos a salvo Tengo que decirte algo Sabía que el poder necesario para circular el sistema con la central de la ciudad sería inmenso Más de lo que este cuerpo de dron podía manejar ¿Qué pasa? Creo que se va a morir el robotcito Y se va a pasar a nuestra conciencia No sé Vamos a ver Pero ahora que la seguridad está desactivada Puedo tomar el control del sistema y a la velocidad Controlarlo podría destruir mi software Con lo que me dio en ese adentro cuando reconecté a esa primera computadora Y las consecuencias que podría acargar Siento que no vayamos a ver el externo Pensé que he necesitado continuar con los recuerdos de la humanidad para aferrarme a la persona Pero veo futuro en los compañeros Bien, déjame quitarte eso Soy tu amigo, el mejor que podía haber también Gracias Qué bonito Ay, me quedé solito Qué bello y qué triste la ves Pero volveré con mi familia Michi Y los compañeros Podrán ver el exterior Los robots Bueno, es que ellos no contaminan tanto por los humanos Los X Muy triste la cosa Ay, ese bicho se ha subido con la luz del sol Mira Mono ¿Por qué es Mono? No hayХ ¡Por qué es Mono? Mono ¡Lo metad! ¡Lo metad! ¡Gracias! ¡Buen asiento! ¡Incidio! ¡Con suerte! ¡Era vez! ¡Con tu te ha conocido! ¡Con tu a la luz! Espectacular Este juego Es espectacular ¿Será irme a reunir con mi familia Gatuna? Con mi Michi familia Y supuestamente la salida Está aquí, ¿no? Mi Michi familia Es un juego precioso ¿Por qué no me le jorar con mi familia? miteinander ¿Por qué no me la YouTube? ¿Por qué no me lao Gracias.